Integrantes del Comité Estatal de Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí realizaron una gira de trabajo en la Zona Media para reunirse con su militancia en el municipio de Ruy Verde. En rueda de prensa, el coronador estatal Marco Gama Basarte señaló que la finalidad es presentar al partido, comenzar con la estructura que lleve en un futuro cercano al nombramiento de comisiones operativas de cada distrito. Inicia también la nueva historia de Movimiento Ciudadano en la Zona Media. Inicia esta relación que queremos generar de manera muy transparente, muy cercana a los hombres y mujeres de la Zona Media. Venimos con un gran entusiasmo, con toda la firmeza de poder hacer un trabajo como lo merece la Zona Media. Hoy aquí en el municipio de Ruy Verde, pues para nosotros tiene una gran relevancia el poder estar presentando a nuestra comisión, a nuestras compañeras y compañeros integrantes de la comisión. Paola Río la señaló la importancia de la participación de las mujeres en la vida política de San Luis Potosí para marcar la diferencia. La importancia que hoy tienen, tenemos hoy las mujeres en la participación en la vida pública y en la vida política de nuestro Estado. Por supuesto que hoy la participación de las mujeres implica muchísima valentía porque luego estamos subiendo a un ambiente lindo. Es complicado, pero es imposible de transitar. Por su parte, Isabel Alastras hizo extensiva la invitación a los jóvenes para que se sumen a su proyecto. Quiero invitar a los jóvenes de Río Verde y de esta zona que encuentren en el Movimiento Ciudadano un espacio desde el cual puedan encabezar sus causas libremente. Que el Movimiento Ciudadano, la esencia de este movimiento, somos las y los jóvenes, que seamos nosotros quienes le devolvamos la alegría a este país. El diputado local Mauricio Ramírez Conichi destacó que Movimiento Ciudadano es una opción real para 2024. Y la verdad, tenemos mucho que agradecerles para que nos ayuden a comunicar que sí hay una opción más, que sí hay una opción diferente y que hay una opción que no involucre los fracasos, las mentiras y las fallas tan brutales que ha generado la 4T. Y que no existe nada más la otra opción, que es una coalición amorfa que no da espacio a los ciudadanos, sino que por eso estamos aquí, que Movimiento Ciudadano sea su opción que realmente nos pueda dar y empezar a construir lo que merecemos como ciudadanos. El senador Gama Basarte informó que en los próximos meses se realizará la apertura de la Casa Naranja para el municipio de Río Verde. Para el mes de julio estaremos por aquí inaugurando la Casa Naranja, que serán las casas de atención del Movimiento Ciudadano de entrada en las cabeceras distritales de nuestro estado. Finalmente, los integrantes de la Comisión de Movimiento Ciudadano no descartaron una alianza con otros entes políticos para el próximo proceso electoral. Para Noticieros Cable Ré, Ana Ramos.